El día de hoy tenemos análisis de operadores, análisis de esta colaboración con Monster Hunter y he de decir dos cosas. La primera es que tenemos muy buenos personajes, bueno, a excepción de uno. Y la segunda es que, bueno, he estado defendiendo que la Kirin es M9, pero después de hacer unos cálculos y después de estar viendo los eventos que hay en China, digamos que mi opinión ha cambiado bastante con el tema del M9. Pero bueno, decir que cuando yo hablo de operadores a futuro en los otros videos, otra cosa, siempre es con una early review, sin haber hecho cálculos y demás, y en cambio en estos videos sí que agarro incluso hasta un Excel cual friki asqueroso y hago pues ya cálculos de daño comprando con otros personajes y demás, ¿no? Simplemente para aclararlo y ahora sí que sí, vayamos con el video. Como no, vamos a empezar con la protagonista, con Kirin Yato. Ella va a ser una especialista de arquetipo FAS de redeploy. Por lo tanto, va a tener la pasiva de que su tiempo de redeploy ha sido reducido. En otras palabras, van a ser personajes con skills pasivas que nada más entrar en el campo de batalla, pues se va a activar la habilidad, va a durar unos cuantos segundos, se acaba la habilidad y ahí es cuando nosotros lo retiramos. La gracia es que, bueno, para volver a hacer deploy, digamos que tienen unos 10 segundos, hay algunos que tienen menos, otros más, pero la idea es eso, entrar rápidamente en batalla, activar la skill, hacer daño con la skill, tanquear o lo que sea, y retirarlos rápidamente. Su primer talento va a ser que Kirin haga con sus ataques básicos un daño adicional de artes equivalente al 20% del ataque. ¿Esto qué quiere decir? Que esta Kirin, pues, al final del día es un operador mixto y el pro de los mixtos es que funcionan, pues, en varias situaciones, pero el contra es que cuando se enfrentan enemigos que tienen unas defensas un tanto altas e iguales, pues terminan, digamos que valiendo más la pena usar otro tipo de operadores. Su segundo talento va a ser que esta Kirin reciba un busteito de ataque, exactamente es un 13%, mientras dure la habilidad. Una vez acabe la habilidad, va a seguir teniendo este busteo de daño durante 10 segundos, después de eso, pues, ya ahí sí que deberíamos de retirar a Kirin sí o sí. Su primera habilidad va a ser una pasiva, va a tener una duración de 20 segundos y le va a otorgar más 100 de velocidad de ataque, lo cual es una burrada. Va a ser que los ataques se empiecen a hacer dos hits y cada tercer ataque contra el mismo objetivo cuenta como 6 hits. Es una burrada de daño, está estúpido y esta es la razón por la cual hice la introducción. ¿Qué pasa? Desde que salió Kirin Yato, desde que se hizo el datamining y demás, yo siempre he mantenido que este operador es un M9 y, digamos que de cierta forma, lo sigo manteniendo. Esta habilidad es estúpidamente buena siempre y cuando el enemigo no tenga una defensa alta. Pero, en el momento en el cual haya un enemigo con una defensa decente, estamos hablando de, qué sé yo, que tengan la A o S, pues, esta primera habilidad la verdad es que se vuelve bastante inútil. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Dicho esto, tenemos dos opciones. La primera, la mejor, y mi recomendación es que ignoremos esta habilidad y dejemos a Kirin como un M6. ¿Por qué? Esta habilidad ahorita tiene bastante uso, hay bastantes enemigos con los cuales van a caer más rápido con esta que con cualquiera de las otras. Pero, en China, digamos que los eventos están teniendo muchísimo enemigo tanque, pero demasiado, o demasiadas mecánicas de mitigación y demás. Entonces, puede que esta skill sea muy buena ahorita, que funcione en los siguientes dos meses, pero va a llegar a un punto en el que va a ser completamente inútil y nunca la volvamos a usar. Así que mejor, digo yo, ¿no? Ahorrarnos los materiales sería lo mejor. Y la segunda opción, pues, es simplemente dejar esta habilidad de última para masterizar, en caso de que aún así queramos el M9 con Kirin. Su segunda habilidad va a ser una habilidad pasiva y va a tener una duración infinita, por lo tanto, siempre va a estar activado el talento 2, el del bufeo de ataque. El efecto del talento 1 se va a ver aumentado en un por 2.5, lo cual está bastante chetado. El ataque va a aumentarse en un 150%, otro bufo bastante chetado, ya iríamos 3 bufos para una sola habilidad. Y, aparte de esto, va a golpear 16 veces a todos los enemigos que tenga la casilla de enfrente. Esto convertiría a esta Kirin, en los primeros segundos, en prácticamente un guardiaoe. En fin, esta es la skill que recomiendo masterizar primero. Es la skill más rota del kit y, bueno, digamos que he estado viendo unos clips a lo largo de todo este tiempo. No recuerdo ahorita si los vi en TikTok o en Reddit o en alguna parte de estas, de foros o lo que sea, pero usaban a esta Kirin como un home laner. Mi opinión en cuanto a esto es que se dejen de pendejadas, no vayan a hacer eso, ¿vale? En el momento en el cual se, bueno, desactive los 16 golpes y, qué sé yo, que vean que ya no está rentando, pues obviamente retírenla. A pesar de que tenga todos los bufos de año y demás, no vale la pena mantenerla ahí. Y si necesitan cubrir una línea, pues obviamente usen uno de los tantos home laners que tiene el juego. Seguiría la tercera skill, esta va a ser una pasiva y lo que va a hacer es que Kirin va a dashear dos casillas por delante de ella, golpeando a todos los enemigos con un 300% de ataque por cada paso que da. Se va a ampliar la distancia hasta un máximo de 5 casillas cada vez que golpea a un enemigo y más encima de esto, como si ya no estuviera rota la habilidad, pues va a poder golpear unidades aéreas. Si no han entendido cómo funciona el daño de la skill, pues podrían verlo como que va a meter un hit a todos los enemigos en cada una de las casillas. La cosa es que esta habilidad, a pesar de que sea la de mayor daño de entre todos su kit, realmente es una skill súper situacional. Si nosotros no logramos que avance hasta una tercera o cuarta casilla, me atrevería a decir, pues al final esta habilidad va a terminar haciendo incluso menos daño que la segunda. Dicho esto, esta habilidad es estúpidamente buena para limpiar grandes masas de enemigos en línea recta y para matar a esos tipos de bosses que son gigantes, como el dragón de Shonjue o la planta esta del evento de Skadi y compañía. Y por esto mismo es que mi recomendación es que dejen esta tercera skill para el M6, o bueno, que sea la segunda prioridad a subir a M3, porque esta habilidad prácticamente, si no estás en una situación como las que ya nombré anteriormente, digamos que es bastante inútil, ¿para qué nos vamos a engañar? Y ya para terminar, pues resolvamos las dos preguntas existenciales que seguro que tienen. La primera, con el tema del módulo. El módulo es extremadamente bueno, por no decir que están prácticamente obligados a hacer el módulo a nivel 3, si van a jugar a Kirin, porque es que el módulo le bustea bastante el daño en general. ¿Esta Kirin le hace power creep a Texas? La respuesta es exactamente no. ¿Qué es lo que pasa? Para que Texas haga la misma cantidad de daño que Kirin, Texas tiene que resetear la habilidad. Por lo tanto, Texas requiere más manos, más neuronas, más taimeos, y Kirin es simplemente ponla y deja que reviente a todo el mundo, ¿no? Y para no entrar en el mismo discurso largo que siempre tengo con este tema, lo que no puede matar Kirin, lo mata Texas, y lo que no puede matar Texas, lo mata Kirin. Así de sencillo. No han desperdiciado recursos al subir a Texas. Es más, teniendo a Texas y a Kirin las dos subidas al máximo, prácticamente es que ya no hay contenido que se les resista. Seguiríamos con Rattalos Noir, un operador que en lo personal le tenía más hype que a la Bruca Kirin Yato. Supongo que porque lleva una espada larga, así soy de simple que se le pueda hacer. Pero, en fin, este Rattalos Noir va a ser un ward, un ward Musha, y la pasiva de los Musha es que no pueden ser curados por otros operadores, al menos de que tengan algo especial, pero los normales que no puedan ser curados. Pero para nivelar esta desventaja, los Mushan se van a curar 70 de vida con cada golpe a un enemigo. Su primer talento es que va a ganar velocidad de ataque y defensa porcentual por efecto Berserk, o sea que entre menos vida tenga, más velocidad de ataque y más defensa porcentual va a obtener. Su segundo talento, por otra parte, es que cuando la habilidad no está activa, va a ganar stacks de ataque porcentual, máximo 3 stacks, tras atacar 5 veces. Su primera habilidad va a ser manual, va a tener una duración de 6 segundos, y lo que va a hacer es que va a dejar de atacar a los enemigos, va a enfundar la espada, y al recibir el siguiente ataque, va a bloquear todo el daño y seleccionará a un enemigo dentro de su alcance, infligiéndole un 150% como daño físico por 4 hits y activando el talento 2 inmediatamente. Pero, a pesar de que la habilidad bloquea el daño, de que tenga un multi-hit, de que tenga un combo con el segundo talento, que es el del ataque porcentual, esta habilidad no recomiendo subirla, o bueno, mejor dicho, no recomiendo masterizarla, ni siquiera usarla, porque digamos que no es muy buena para el tipo de arquetipo Mooshan. Si el operador fuera un Dreadnought o si fuera un Dual Strike, sería otra cosa, la verdad es que la habilidad no estaría tan mal, pero con este tipo de operadores es mejor, primero que todo, tener habilidades de CP automático, y segundo que todo, no es muy buena idea dejar de atacar, la verdad, pero bueno, en fin. Su segunda habilidad es el rompeyelmos, va a ser una habilidad manual, y es la habilidad que recomiendo tanto jugar como masterizar en caso de que lo quieran hacer. Es una habilidad que tiene dos cargas, y al usarla, va a infligir un 180% de daño físico 7 veces a un enemigo en la casilla de adelante. Pero, para compensar un poquito esto, porque obviamente con los potenciales de daño, pues es bastante estúpido el daño, lo que va a pasar es que se va a perder un stack del talento 2, cosa que, bueno, viene a simular un poquito, pues, cómo funciona la espada larga en el Monster Hunter, ¿no? Y bueno, al igual que en los juegos de Monster Hunter, este rompeyelmos es capaz de infligirle daño a los enemigos aéreos, lo cual, la verdad, es que es bastante chetado. Por no decir que ya sin eso, la propia habilidad es extremadamente buena, pues puede derretir tanques. En cuanto a su módulo, el primer nivel le va a otorgar un 25% de shelter, esto es extremadamente bueno en un Mushan, así que si van a jugar a este noiro, obligatorio tener el módulo al nivel 1, y el nivel 3 lo que va a otorgar es un 2% a esos stacks, para que al final del día, pues, tengamos un 6% más. Entonces, el nivel 3 tampoco es como que sea para matarse, lo pueden dejar pasar, la verdad, el módulo se puede quedar a nivel 1 y no pasa nada. Y dicho esto, en mi tier list he puesto a este noiro junto con Helagur, pero después de hacer cálculos de daño, de temas de taimeo y demás, la realidad es que este noiro está por debajo de Helagur, pero está lo suficientemente arriba de Akafuyo, porque Akafuyo al final del día es un Mushan defensivo, mientras que este noiro es un Mushan ofensivo, y en mi opinión, importa más que este arquetipo sea ofensivo antes que defensivo. Pero bueno, acá ya es un poco más de gusto si prefieren a Akafuyo o a noiro. Igualmente, yo no veo necesario el tener a los dos subidos al mismo tiempo, así que escojan a uno de los dos. Igualmente, como consejo, no suban a los dos, si ya tienen a Akafuyo subida, no es necesario tener a este noiro, pero en caso de que no tengan a ninguno de los dos, sí que mi recomendación es noiro antes que a Akafuyo. Y por último tendríamos a los gatos. Estos gatos van a ser un sniper con el arquetipo de Aftershock. La pasiva de los Aftershock es que los ataques van a infligir dos hits de AOE, es un AOE muy muy pequeñito, a todos los enemigos terrestres. El segundo hit, eso sí, tiene disminuido el daño. Dicho esto, los Aftershock no son malos, pero para pegarle unidades terrestres, pues tenemos a los wards, ¿no? No tiene mucho sentido jugar un sniper para esto. En fin, los gatos van a ser un operador de una estrella, por lo tanto van a funcionar exactamente igual que los robots, y por esto mismo su talento es su misma skill. Así que están completamente obligados a sacarle los dupes, porque el talento o la skill depende de cuántos dupes tengan. De cualquier forma, su skill es que los ataques, después de un tiempo, van a infligir un efecto aleatorio. Estos efectos son o un 200% de daño físico, o dormir al objetivo durante un segundo, una basura, o aturdir al enemigo durante 0.1 segundos, peor que la basura. Aparte de esto, el talento se va a desactivar, tras activar el efecto de daño tres veces. Dicho esto, el operador es muy RNG, la verdad es que yo no soy partidario de los operadores RNG, los considero todos malos, esta no es la excepción, pero sí que es verdad que al ser un operador de una estrella, al no molestarnos con el límite de deploy y demás, pues mira, subirlo, la verdad es que no nos va a perjudicar para nada. Ahí está para ser un poco el gracioso, ¿no? Al final del día son solo 30 niveles, 30 niveles son como 2000 del MD, así que, pues que venga, ¿no? Eso sí, yo preferiría traerme cualquier robot antes que esta cosa, la verdad. Y bueno, gente, hasta aquí llegaría el video de hoy, espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!